Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! Bueno, ¿y sabés qué significa ovillo o hay pegar? Bueno, nosotros estuvimos investigando Ah, bueno, querés decirme vos Dale, significa como esto se va a pudrir Claro, esto se va a picar Esto se va a picar Sería como en Argentina, esto se va a picar Es un dialecto muy brasilero Yo creo que... Muy brasilero Muy brasilero Si vas a buscar la traducción es difícil a veces encontrarlo Y me acuerdo que cuando pasó esto Le escribí al cocinero de Ney Que yo soy muy amiga de Neymar Porque digo, tengo miedo que sea una mala palabra ¿Entendés? Porque no encuentro exactamente la traducción Y a veces cuando no la encontrás exactamente Puede ser una mala palabra Acá muchas veces, al principio ayer cuando salió el tema Decían que era como el bicho te va a atrapar Claro, no, no, no Es como ahora se va a picar Y no lo pueden creer en Brasil De hecho, hablábamos recién con gente de la música de Brasil Decían, no puedo creer que Wanda diga esa frase en una canción Claro, pues es muy, muy... Es muy, muy... Es muy como, sí, muy jerga brasilera O sea, tenés su amistad con Neymar, no sabía Y con su cocinero, me encanta este dato Con su cocinero una amistad increíble Porque nos pasábamos recetas Él a veces me pedía recetas de una torta Que yo hacía de dulce de leche con galletitas Amo La torta famosa argentina La famosa argentina, les encantaba Yo se las hacía Siempre era reunión y yo caía con mi torta Esa y después de otra que hago también con otras galletitas argentinas Amo Y amaban Y él me pasaba recetas de comidas brasileras ¡Gracias!